Noticia de última hora, le dicen adiós a cadena, nuevo directivo está en el aeropuerto Mi gente, quédense aquí y vean el video hasta el final, bienvenidos al palco Chivo Hermano Saludos mi gente, su amigo Roberto Sarmiento desde Charlo, les mando un saludo, gracias por estar aquí No se les olvide suscribirse, darle un like y comentar, donde está la campanita activenla Para que puedan recibir todas las notificaciones, también les quiero pedir que por favor me sigan en mi página de Facebook Mi Instagram y el canal este, el palco Chivo Hermano, por favor que me sigan, apóyenme por favor en todas mis redes sociales Así como está ya mi gente, es oficial, es oficial una noticia que a mi me sorprendió Porque yo pensé que Chivas iba a mantener a Ricardo Cadena, que a partir de hoy deja de ser técnico de Chivas ¿Por qué? Sobre todo por el precio, sabemos que Chivas no quería gastar Pero bueno, para mi sorprende, ¿por qué? Porque no pensaba que lo iban a despedir Y si, Chivas hoy lo hace oficial en su página, le da las gracias al señor Ricardo Cadena Y deja de ser técnico de Chivas Mi gente, la verdad que esto se va a poner buenísimo Al mismo momento, casi al mismo momento, se filtra una foto donde Fernando Hierro está en el aeropuerto Y se supone que va rumbo a Guadalajara Mi gente, vienen noticias, noticias y noticias Los cambios de Chivas están así También pareciera que esta semana van a ser anuncios de quién podría llegar Y quién más se va a poder ir Así que bueno, mi gente, noticia de última hora, así como lo ven ¿Verdad? El señor Ricardo Cadena deja a Chivas Ahora, ¿ustedes están de acuerdo con que el señor Ricardo Cadena deje a Chivas? ¿A ustedes se les hace una buena decisión? ¿Por qué? Porque Chivas va a hacer un cambio Y ya es notable para qué dirección va Corre a su director deportivo Corre a su técnico Contratan a un extranjero como Fernando Hierro ¿Qué técnico va a traer? Van a haber cambios ¿Verdad? Y por lo regular los cambios no son del día O no, los resultados del cambio No son de la noche a la mañana No, se va a tomar tiempo entonces Bueno, alguien me comentó también Y quiero tocar el tema De que es cierto Fernando Hierro Y el nuevo técnico va a tener casi tres meses Casi tres meses de trabajo Mi gente Para poder adaptarse y buscar toda la información Y contratar gente Entonces, mi gente Por ahora Chivas no tiene técnico Y no tiene director deportivo A uno ya viene en camino Y el otro A lo mejor viene atrás de él Pero bueno Mi gente, es un video cortísimo La verdad que Noticias de última hora El señor Ricardo Cadena Deja a Chivas Saludos Cuídense Su amigo Roberto Estamos entregando un abrazo De charlo La ciudad reina Bendiciones para todos ¿Qué es un hecho? El calabozo mundialista Se va a Qatar Estamos haciendo maletas En Qatar Nos está esperando El calabozo mundialista Viene cargado de sorpresas No te pierdas Nuestro camino Con la selección mexicana Dentro y fuera del estadio Roberto Sarmiento Desde aquí Desde charlo En la cabina Lalo En el truck tuber Y Pitu Fox El rojo En Qatar Tendremos Las mejores exclusivas Estaremos en vivo Con todas las reacciones No te pierdas El calabozo mundialista El Titu Fox El rojo Que va siempre Dale like Y activa Las notificaciones Donde está la campanita Dale un click Para que recibas Todo Todo Lo que hacemos De nosotros Fresco Fresco Desde Qatar Nos vemos en Qatar